Te firmé mis 20 años, te ayudé a subir 20 años y entre copa y copa me hice necesaria y al negarme a ser amable me ignoraste y solo fui tu secretaria Hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos y hasta creo haber tejido yo tus ganas pero allá a las 7 en punto tú te ibas con los tuyos a mi casa Fui también la celestina de tus citas clandestinas y aprendí a estar bien callada Luego un guiño de malicia, una caricia de cumplido y un genuino hasta mañana Era yo quien escogía las flores que cada día enviabas a tus jóvenes amadas Era yo quien te firmaba las tarjetas hasta en eso secretaria Fui también la celestina de tus citas clandestinas y aprendí a estar bien callada Luego un guiño de malicia, una caricia de cumplido Y un gentil hasta mañana Secretaria, secretaria, la que escucha, escribe y calla La que te hizo de un despacho tu morada Casi esposa, buen soldado y enfermera Y un poquito enamorada Casi esposa, buen soldado y enfermera Y un poquito enamorada Casi esposa, buen soldado y enfermera Casi esposa, buen soldado y enfermera Casi esposa, buen soldado y enfermera Casi esposa, buen soldado y enfermera